Las repercusiones hasta ahora de la nominación Nacho, Pitti Fede también Fede ahí consolándolo Tienen que venir a jugar los nominados Claro, Martín, Nacho, Tienen que venir Tienen que venir a jugar los nominados Candelaria Tienen que venir a jugar los nominados Y mirá, es Micaela discutiendo todavía ahí Está Laurita, está Gonzalo, está Bianca Tienen que venir a jugar los nominados Sí, Nacho, Martín, todos Nacho, Martín, tienen que venir a jugar Ahí vienen Muy mal el Nacho Gonzalo lo está consolando Laura lo mismo A ver qué pasa ahora Ya está Candelaria, está Fede Dos de los cuatro Que estaban también consolándolo Acá también en eso no hay colores No hay colores, primero la persona Yo por lo menos, primero la persona ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué lloraba? No lo hablas, me imagino que estás llegando Nada, la verdad que yo creo Le dije a los chivos también Que no estamos funcionando bien como equipo No es bueno que decidan por uno Lo que se va a hacer La estrategia, digamos Vos haces tal, vos tal y vos tal Tiene que ser en común acuerdo Si no, no Porque somos un equipo Como dice la palabra Así que nada Creo que no estamos funcionando bien Y obviamente uno siempre se ha deslastimado Porque por más que sea un juego Los sentimientos también te molestan Yo cuando ahí pregunté Si habían llegado a un acuerdo Algún tipo de estrategia Me habían dicho que no habían alcanzado Armando Claro, el tema es así Se plantearon dos estrategias posibles Algunos estaban de acuerdo en una Otros en otra No se llegó a un acuerdo Entonces la mayoría De acuerdo a los votos Decidió una de las dos estrategias Entonces ahora como equipo Todos tenemos que apoyar Esa estrategia Estemos o no de acuerdo Yo personalmente Estaba de acuerdo En la otra estrategia Por ejemplo Pero como la mayoría Decidió esta Voy a seguir a fondo el equipo Porque queremos salvarnos Los tres verdes Mira, acá la cara Hace canteraria como que no Bueno, obviamente va a haber Disconformidad Y tal vez uno no esté de acuerdo Pero bueno Ya se vivieron las cosas así Y en lo que más recalcamos Tal vez con el polaco Es en los modos En que no nos tenemos que dirigir mal Entre nosotros Básicamente eso No veo Nacho ¿Dónde está? Nacho, claro Nacho tiene que venir a jugar Sí El llanto, ¿no? Porque bueno, más allá De que uno elija una estrategia A la otra Nacho ya estaba nominado Desde el día uno Sí, sí, pero tienen que estar Los cuatro acá al momento de empezar Yo sé que vamos primero Sí, sí, sí Nacho, por favor ¿Se puede acercar? Sí, porque aparte queremos saber Qué tiene para decir él también Señor Nacho, por favor Necesitamos que Vaya hacia La pileta para comenzar El juego Y además queríamos hablar con usted Que ve cómo está Nos podemos ver a la distancia Llorando No se ve cómo está ¿Está bien? Sí, está bien Gracias Hay un tema De estrategia Así que planteaba Calaurita Había dos opciones Opción A Opción B Se eligió La opción que se eligió El motivo Digamos De tu bronca Tu enojo No sé bien Cuál es la causa del santo No, es que O sea Yo me quedé nominado Primero Y habíamos hecho Una estrategia Así Y porque caímos Tres verdes Como que se quieren Cambiar todas las cosas Y nada No sé Siempre tengo que estar Rosando la salida Y no quiero O sea Se enojan Entonces Nacho No tiene que ver Con esta última votación Sino más bien Con una estrategia Que plantea el verde Ahora Que hay tres nominados No, sí Más o menos No, ahora no Ahora está bien O sea Más o menos Se hizo lo que Queremos hacer Pero Pero nada En la semana Vos habías tenido Unas discusiones También También Con Gonzalo Sí, pero no Bueno Se hablan Después las cosas Y las arreglamos bien En el camarín O donde sea Y nada Estamos bien Algo que tienen Es que obviamente Está la calentura Del momento Pero Y también el miedo a irse Nadie se quiere ir Y todos se quieren quedar Y obviamente Su llanto y todo Nace del miedo A querer seguir acá En combate Y bueno Después a través De las redes sociales Todos les contaremos Cuál es nuestra estrategia Para que se queden los tres Y salvar a todos Perdón Hablando de las redes sociales Ya que hablamos al aire De las redes sociales En las redes sociales Hay que tener el mismo cuidado Que acá No hay que decir En las redes sociales Algo que no podrían decir En la tele A las 5 de la tarde Hasta las 7 de la tarde No estoy hablando De la estrategia Estoy hablando Cuando a veces Agreden O cuando retuitean agresión Retuitear algo Equivale a decirlo No es que porque lo retuiteé No lo dije yo Vos cuando haces el acto De retuitearlo Estás poniendo en tu cuenta Algo que dice otro Si vos Eso no lo dirías verbalmente En el programa Bueno no lo tuitees Lo digo a todos Lo digo absolutamente a todos Porque las redes sociales Desde el momento Que en el programa Participan las redes sociales Y desde el momento Que acá decimos Léanos en Twitter Que ahí vamos a decir Bueno Sepamos que todos Los que participamos de esto Y me incluyo Tenemos la responsabilidad De saber Que lo que decimos Hay que ver si se puede O no se puede Y si uno lo diría Poniendo la cara o no Perdón que hice esa aclaración No tiene que ver con esto De estrategia Pero hace rato que lo quería decir Hablaste con Nacho Vos polaco Lo único que quería Comunicarle a Nacho Y decirle Que nos tranquilicemos un poco Y que tengamos un poquito Más comunicación Porque estábamos gritando mucho Entonces nada más Después bueno Tranquilo Porque no la estaba escuchando Ahorita Y nada Es una mujer Tranquilo Para que nos respetemos Un poco más Ahí nada más Le dije Estábamos hablando muy fuerte todos Nos tranquilicemos un poco Nada más Yo Por ahí soy yo Pero no Como que no termino De entender bien Cual es el problema Porque lo vimos muy mal A Nacho Es intensible Y obviamente Es parte del miedo Hay algo que Siguiendo lo que decía Fierita Nosotros Por lo menos los del Verde Sabemos que cuando Nos llegan tweets Y cosas en las redes Donde por ahí Se habla mal de un rojo O una agresión del rojo Nosotros ni la seguimos leyendo Quiero que sepan eso Es como que En los cortes acá No corren los equipos Estamos todos unidos Entonces En los juegos sí Pero en la vida no Creo que está bueno Recalcarlo eso Y El llanto Y Parte del miedo A querer seguir acá Porque es un programa Que está buenísimo Y todos quieren seguir Hubo dos estrategias Se decidió por mayoría Vamos a seguir eso Y bueno Después les contaremos bien Cual es Y lo que dijo Cristian El otro día Estábamos hablando Nada Que el combate Termina en las 7 Esto es un juego Hay que divertirse también Pensar que Hay chicos del otro lado Y nada Tratar de Mostrar algo lindo Acá Nacho está diciendo Que no Estoy quedando como el malo yo Que no entiendo Es otra cosa Lo que estoy diciendo Yo nada que ver No No sé Está bien Si no está de acuerdo Lo digas Sí Nacho La idea Que cuentan Que cuentan con el voto De tu hermano Exacto Bueno Pero no saben Lo que No saben Pero bueno no importa Pero Ramiro no lo dijo No lo dijo Ramiro No se sabe Bueno ya está No se va a hacer Digo No se preocupen Bueno pero quiero aclarar Que el llanto era por eso Porque no quería La verdad es como que No te querés ir Porque tenés miedo No es porque me sentía Muy apretujado Con todo eso Con las estrategias Que querían hacer Pero bueno Bueno señores Hay que jugar A la apnea Hay opiniones Porque este es un juego Donde toda la semana Se va uno Y esto es parte del juego Y saben